Yo tengo 18 años asistiendo al show de Boston y hemos estado trabajando con diferentes compañías en lo que se refiere al booth y Synergy ha sido una de las mejores empresas donde todo está completo, todo está listo cuando lo queremos y no nos ocupamos ni de instalación ni de desinstalación. Yo lo recomiendo 100%.